Hola, soy su amiga Karla y esto es Curiosidades y Más. Aislinn Derbez así demuestra que se parece a su hija Kailani. Aislinn Derbez ha estado en boca de todos y no por la separación de quien fuera su pareja por más de seis años, sino por el proyecto de inteligencia emocional que se volvió tendencia en redes sociales, que se llama La Magia del Caos y ahora que terminó su primera temporada, da de qué hablar con su foto sin cirugías donde es idéntica a su hija Kai. Desde su nacimiento, Kai Ockman, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, ha llamado la atención por ostentar rasgos que ninguno de sus padres posee, como sus grandes ojos azules o su lacia cabellera rubia. Pero sin embargo, este lunes 13 de julio, la protagonista de Ala Mala compartió a través de su cuenta de TikTok un video comparativo entre ella y su hija Kai, con el que demostró que ambas son idénticas pese a las diferencias con el color de cabello y ojos. Y es que por mucho tiempo se ha dicho que la genética de los Derbez es muy fuerte, pues basta ver al patriarca, el comediante y actor Eugenio Derbez y a sus cuatro hijos, Aislinn Derbez, Badir Derbez, José Eduardo Derbez y Aitana Derbez, para anotar el parecido, pero al parecer ahora viene en la segunda generación. Y es ahora Kailani Ockman Derbez que no se queda atrás. Y es que este fin de semana pasado, Kai pasó unos días con su papá, el actor Mauricio Ockman, y con su hermana mayor, Lorenza Ockman. Pues como lo indicaron desde su separación, tanto Aislinn Derbez como el actor desearon buscar la mejor manera de convivir por el bien de su hija Kai y lo han logrado, pues han sabido separar su rol de padres del de expareja. Así, hemos visto a Kai de lo más feliz en el tiempo que pasa con cada uno y además a Aislinn Derbez disfruta de su maternidad de una forma tan relajada que inspira, pues muchas veces las mamás son sometidas a muchísimas presiones por parte de quienes le rodean por estereotipos y patrones que en realidad no son buenos para mamá ni para sus hijos. Y es que fue hace unos días cuando la actriz de La Casa de las Flores, Aislinn Derbez, compartió un video en su cuenta de TikTok, donde inició con una imagen de ella cuando era niña y terminó con una imagen de su hija Kai mostrando que son como dos gotas de agua. Posteriormente lo compartió en sus historias de Instagram. Anteriormente en una entrevista, la madre de Aislinn Derbez reveló que en su familia había ojos claros y cabello claro, por lo que así se justifica parte del aspecto de la pequeña que ha robado corazones desde su llegada al mundo. Kai ya tiene dos años y ahora ha hecho de su tía Aitana Derbez su mejor amiga, por lo que cuando se reúnen, las redes sociales se enternecen con los videos que la familia Derbez comparte y la propia Aislinn señala que muere de amor. ¿Y tú qué opinas? ¿Será verdad que Aislinn y Kai se parecen mucho? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.